¿Te sacas una foto? ¡Trumpo! ¡Defendamos al maestro! ¡Guau! ¡No! ¡Por Trumpo! ¡Hasta diabla! ¡Si se atreve a meterse conmigo, claramente no me conoce! ¡Una diabla! ¡No! ¡Mai! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tan importa hacer una choza como para interrumpirme? ¡Yo te estaba instruyendo! ¡Una choza de qué tengo! ¿Quieren saber cuántos soldaditos tenía mi nombre? ¡Cuántos! ¡Un millón! ¡Diablitos! ¡Póngale la tapa! ¡No, no, no! ¡Es que se ve genial! Entonces puse mucho cosas de humor que se entiende a los argentinos por ejemplo el uso del dulce de leche por ejemplo inclusive un homenaje a Negro Homero y yo creo que esto está dentro de permitido y se reacciona muy bien el público con este tipo de humor